Internacional, Pakistán. Ataques constantes contra cristianos e hinduistas. Los episodios de violencia contra las minorías religiosas cristianas e hindúes continúan en Pakistán. Rara es la semana que no se produce algún ataque y suscitan indignación en el sector no fundamentalista de la sociedad civil que sigue viviendo el confinamiento por la emergencia del coronavirus. Irónicamente, la violencia tiene lugar mientras sigue el debate abierto sobre la nueva comisión para las minorías religiosas, recién creada dentro del gobierno. Actualmente, las ONG locales e internacionales lamentan que el gobierno pakistaní haya excluido de la comisión a la comunidad al-Qmadí, considerada como una secta del Islam sunita, y piden que el organismo sea verdaderamente inclusivo e independiente. En los últimos días, el pastor cristiano protestante Harón Sadiq Cheda y su familia fueron brutalmente golpeados y obligados a abandonar la zona donde vivían en la ciudad de Rahim Yark Khan, en la provincia pakistaní de Punjab. En los días anteriores, siete islamistas armados atacaron la iglesia de la Trinidad Pentecostal en la zona de Kalasha Kaku, en el distrito de Sheikh Kupura, también en Punjab. El pastor Samuel Giladad, que dirige el culto en este templo, expresó «Ha sido un shock escuchar a estos fundamentalistas cantando consignas sobre quemar la iglesia y los cristianos que viven en la colonia circundante. Han roto la pared posterior de la iglesia, la puerta principal y la cruz en la entrada de la puerta». El pastor Samuel cuenta que el ataque pudo ser frenado por la policía, que detuvo a varios hombres por daños contra un lugar de culto y agresión.